¿Cuál es el problema? Es muy simple la mayoría de las aulas que tenemos hoy en día. Yo tengo que decir que me alegro de poder estar viviendo un poco el cambio gracias a este programa que os voy a contar un poquito. Mi perfil es científico, yo soy doctor en Biología y dentro del Horizonte 2020 una de las prioridades que ha habido de este plan europeo es el fomentar las vocaciones científicas. Las vocaciones científicas, sobre todo en el alumnado. Dentro de este programa la idea es que el alumnado sea partícipe de las propias acciones que se llevan a cabo en sus localidades. Tanto el alumnado como el resto de agentes sociales que hay en los municipios. Son proyectos de mejora del entorno ejecutados en comunidad. Aquí la sociedad en sí misma pasa de ser un mero espectador al cual normalmente los productos de divulgación se le ofrecen. Si estás en un taller y te cuentan y tú te hacen un crecimiento, aquí no. Aquí son la propia sociedad la que debe tomar partida y ser una parte activa y importante dentro de este tipo de proyectos. Este es un programa de la Fundación Descubre que es la Fundación para la Divulgación de la Ciencia del Conocimiento que está impulsada por la Junta de Andalucía y está financiado por la FECIL y la Consejería de Economía y Conocimiento. En este caso este tipo de proyectos normalmente involucran a distintos agentes sociales en las localidades, los agentes sociales, las asociaciones, la comunidad educativa, por supuesto, porque a mi parecer es uno de los agentes sociales más importantes dentro de lo que son las localidades, ya no solo por el volumen, sino porque realmente son el futuro. En este caso, estos proyectos la idea es que tanto las entidades locales como la comunidad educativa sean capaces de detectar un problema dentro de su propio entorno, de su localidad. dictar un problema y poder proponer una propuesta de mejor. Ya no es el hecho de que tenga un estanque o un parque o una zona de mi localidad que está degradada, o sea, es que no lo arreglan, no lo espías. Oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros? La filosofía de este programa es ¿por qué nos juntamos entre todos, cada uno con su granito de arena y entre todos lo sacamos a otro? Estos proyectos, además, una vez diseñados y ejecutados, es importante que tengan un producto final. Un producto final que sirva como una parte tangible de que el proyecto se ha ejecutado y, además, para poder comunicarlo, para poder difundirlo. La Fundación Discovery, en este caso, entra también en la comunicación ya no solo a nivel local, sino a nivel estadounidense autonómico. Hay trabajado en juego en la comunicación y luego también aporta al ser un producto de divulgación científica es necesario que haya una asesoría científica. Son actuaciones que se llevan a cabo para que tanto las comunidades puedan llevar a cabo este tipo de actuaciones utilizando conceptos o conocimientos científicos que hoy en día la ciencia nos rodea por todas partes, sí o sí. En este caso, bueno, este programa, que es un programa global, aquí a Andalucía, se conoce como Andalucía Mejor Conciencia, arrancó en 2014 con un proyecto piloto y en la actualidad tenemos ocho proyectos en marcha en distintas localidades andaluzas, principalmente aquí de Granada. El equipo está aquí, no está aquí de Granada, ¿de acuerdo? Está llevándose en Cabra y los dos institutos de negociación secundaria, el agregamiento, empresas locales, viveros, asociaciones ambientales, se han unido para hacer un proyecto de una restauración ecológica de un trabajo de sus ríos. Entre todos, se han dicho, el río Cabra pasa por la localidad, está muy degradado y han decidido tomar parte. Tomar parte y llevar una mejora. Luego, en Huetor Tajar, una zona principalmente de agricultura, se está llevando a cabo un proyecto de agricultura ecológica. De la misma forma, los colegios, los agricultores de la localidad, el ayuntamiento, están enseñando de alguna manera a los futuros nuevos agricultores de la zona, que normalmente suelen ser los chavales que están en los centros, a que existe otra manera de gestionar el campo más allá de la humanidad convencional, a partir de conocimientos de agroecología. También, en Pinos Puente, hay un proyecto de actividad física y hábitos saludables. En Arbolote, hay un proyecto acerca del Torreón, sobre el conocimiento de la fauna que existe en un enclave muy emblemático para dentro de la localidad de Arbolote, que es el Torreón. En el Padur, se está llevando a cabo un proyecto de mejora del entorno en relación a la acústica, en este caso, contenidos de física. En cuanto a las distintas, tanto el instituto como asociaciones y alentamientos, se han unido para elaborar un mapa de ruidos de la localidad, identificar los puntos críticos y establecer propuestas de mejora y llevar actuaciones para reducir esos puntos negros. Y luego, la localidad de Atarfe, que son los de altas capacidades, porque, bueno, en principio, es donde se tuvo lugar el proyecto piloto del programa, el proyecto Crece, que ahora, como son ocho minutos y creo que una imagen va a decir más que mil palabras, os voy a enseñar un poquito el proyecto en base a imágenes, ¿vale?, para que podáis ver un poco la dinámica del conjunto. Aparte de eso, en el 2014, claro, esta comunidad ha cogido carrera y ya en el que en la paz, ¿no?, han hecho un proyecto de biodiversidad y cómo mejorar la biodiversidad de la localidad para favorecer la presencia de organismos, como en este caso de las mariposas, que sería el proyecto Somos Biodiversidad Atarfe, o incluso un proyecto de accesibilidad. Las ciudades tienen que ser universalmente accesibles y en este caso ellos lo que han decidido es que vamos a identificar cuáles son los puntos críticos de accesibilidad y cómo podemos mejorar los productos, en este caso de Orchipedia, para alumnos con discapacidad motórica o cualquier tipo de que ellos serían además los discapacitados. Ellos dicen que son personas con diversidad funcional diferente. Pero nada. Y bueno, en principio, estos proyectos, lo que, bueno, este es el, este es el, un estanque en Atarfe, el corredor verde, que es un Atarfe que está muy degradado, con una presencia de especies exóticas muy grande, de hecho, no había nada más. Entonces, realmente estos proyectos lo que hacen es que se inician con un acto de presentación. Básicamente es como para más seres acuarios y venirse arriba a la otra comunidad para que se sientan identificados sobre todo los chavales de todo el grupo, ¿no? Sí, iniciaban visitas al estanque, sobre todo, en este proyecto participaban desde alumnos de tres años a alumnos de 88 años. En total fueron 800 alumnos está involucrado el Ayuntamiento, el Centro Profesorado de Granada, el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, la compañía de teatro, son proyectos que son multidisciplinarles en una parte y transversales por otra. Mucha gente tiene que pensar que son proyectos que no existen dentro de biología o dentro de miel, pero se pueden trabajar contenidos tanto de biología como de lengua, como de matemáticas, como de competencia digital dentro de un mismo proyecto. En este caso, las primeras visitas de los alumnos de tres años que fueron los que colgaron los carteles de que estamos trabajando aquí, vamos a recuperar el estanque. Como los contenidos en ecología acuática, no liquidando ni los maestros ni los alumnos, sobre todo de primaria tienen que tener unos conocimientos exhaustivos, hay donde entra la figura del asesor científico, donde van a dar una primera fase de conocimientos previos, sobre todo en la temática o en la introducción en especies exóticas, la problemática que suponen las especies exóticas invasoras o dentro de la ecología ecuática. Tanto a los escolares como a los adultos como al propio profesorado. Por lo que digo, a estos son maestros que no tienen que ser ecuólogo. Luego, con los chavales de secundaria se hizo una evaluación inicial. En estos proyectos la estructura viene a ser, después de la fase de conocimientos previos, una fase de evaluación inicial, para ver cómo está esta evaluación, una fase de actuaciones de mejora y luego una fase final en la que se ve si las actuaciones que se han llevado a cabo han mejorado o no las ilusiones. En este caso los chavales de secundaria hicieron un ases de estado ecológico y podéis ver aquí, esto es cuando se está drenando el estanque, no sé si se ve bien, pero bueno, todo esto son carpas, no sé si hay si hay las carpas, una especie exótica invasora de China, pues en este caso la participación del ayuntamiento fue fundamental porque pusieron la infraestructura y el personal para poder sacar esto, estas actividades no las podrían hacer los chavales, pero otras sí, como por ejemplo, bueno, esto es una playa que se hizo para la reproducción de reptiles, garápagos en este caso, y se establecieron una serie de maceteros a lo largo del estanque para que sirviesen de foco de crecimiento de plantas acuáticas. ¿Quién plantó las plantas acuáticas? En este caso fueron los chavales. Fueron ellos los que fueron a plantar las plantas acuáticas al estanque. Ya no es mira, de repente se está acabando el estanque, no es que es mi trabajo, soy yo el que ha estado ahí poniendo las plantas acuáticas cuando yo tengo analíticas de estar revisando si viene en el barcelo enrezado o no y pasar a luchar con su padre haciendo footing por el parque porque es un parque de pluribano y decirle papá, esto en un momento voy a ver cómo va mi trabajo y acercarse a preguntarme. Son experiencias y aprendizajes vivenciales. Es que es mío, es que es mi estanque y os puedo asegurar que estos contenidos no lo sucedían de un año para ahora. ¿Un minuto, José? Sí, te voy a enseguida. También es letras de insolación para ancillos y reptiles fueron ellos los que oye, pues vosotros sabéis buscaban material que material hacer hay que probar a ver si flota o no flota entonces una vez han encontrado cuál era el material adecuado pues lo naturalizaron y se pusieron de las isletas. Aquel estanque también llevaron a cabo porque como supone que es un proceso de conocimiento científico yo te digo que el zooplacton se come al fitoplacton y el agua se pone transparente porque lo digo yo no. No es porque lo diga yo vamos a hacer un experimento para demostrarlo. En este caso lo que hicieron fue un experimento de alimentación el zooplacton son los crustáceos que se alimentan de microalgas y cuando las microalgas se reducen en su densidad el agua aumenta de la experiencia ¿no? Luego también esto fue el resultado del estanque que os he enseñado antes se convirtió en esto. También participaron como os decía la gente de la formación de la escuela de adultos la compañía de teatro su granito de arena fue hacer una representación de tígeres para los alumnos de infantil para que comprendiesen el proceso de restauración del estanque y una jornada de puertas abiertas para que todos los implicados en el proyecto pudieran contarle a la comunidad en qué consistía el proyecto que es importante muy importante la evaluación final como os comentaba de la evaluación del estado ecológico donde los chavales declararon que las concentraciones de fosfatos del estanque antes y después de las actuaciones habían bajado 300 veces solo retirando a las carpas y por último se consiguió hacer una introducción de especies autóctonas tanto de anfibios como de reptiles gracias a los permisos que concedió la consejería de medioambiente todo esto todo este proceso está plasmado en un documental que incluso el documental creo que hablábamos de los recursos que hacen falta estos son proyectos lowbox los recursos los ponen los distintos agentes sociales que participan o las entidades colaboradoras en este caso yo no sé nada de hacer de documentales entonces ¿qué hicimos? un IES de imagen y servido que tienen que hacer un trabajo de módulo de un vídeo y dijimos mirad ¿os queréis a participar? vinieron dos chavales que no se nos interesa y ellos mismos fueron los que hicieron el documental esa es la filosofía de estos proyectos y bueno este es el el programa en lo que se basa está más acompañado por un curso de formación sobre todo para aquellos que quieran aprender a coordinar este tipo de proyectos no tienen por qué ser tener un perfil científico sencillamente tener unas habilidades de coordinación y unas características y sobre todo se animan y como os decía como a mí esto me ha apasionado yo participo si a uno se anima que bienvenido y muchas gracias y y y y y y y y